Música ¿Saben que estamos en cada espacio que obviamente tenemos que irnos relacionando? Pues como lo establecíamos, aunque tenemos tantos años trabajando en esta provincia, pues ciertamente esto corresponde a otro tipo de funciones relativas a gestión y que entonces debemos de ir conociendo, irnos empapando, hacer primero encuentros de acercamiento y a la vez ir haciendo levantamientos de las situaciones que tenemos en las diversas estancias relativas al Ministerio Público, así como los órganos que nos acompañan, a los fines de saber, primero, conocer cantidad de procesos que tenemos, situaciones particulares y luego entrar a fondo a conocer cada uno y poder darle respuestas a los ciudadanos. Música 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 Música